Mi corazón parejo sin puerto Por todas las rutas de ilusión Comprendió al fin de su tormento La estela azul de un viejo amor Por tus ojos negros Que en una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar De lejanos cielos Todo un rosario de estrellas Siguieron tras las huellas De mi hondo penar Y ahora ante tu imagen Cesó mi desventura La lírica aventura De mi peregrina Por tus ojos negros Que en una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar Y ahora ante tu imagen Cesó mi desventura La lírica aventura De mi peregrina Por tus ojos negros Que en una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar Por tus ojos negros Te vuelvo a cantar